Con mucho gusto les vamos a interpretar una canción que se llama Romántica para los hombres, la maldición huasca aquí en Las Chepas para invitarlos a que vengan, a que consuman a que disfruten del delicioso sabor del dulce encanto de maracuyá que es uno de los postres típicos y pioneros acá de Gómez Plata Queremos hacer el reconocimiento al administrador, no sabemos administrador el nuevo dueño de Las Chepas que nos ha brindado una comida como si fuéramos de la familia de verdad que le queda pequeña la palabra tierra de la cordialidad Gómez Plata, tierra de la cordialidad de la gente bella, de la gente amable aquí ya tenemos público, así que le vamos a dedicar esta bella canción a ustedes caballeros los que estén por ahí bien rebotados ¡Familia! 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 ¡Vamos chiquitos, vamos! ¡Familia! 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 Y la cabeza, tu pie y garrapatas Que cuando te es por debajo de otra huasca Te vea yo con el alcahuete de tu mamá Pa' quebrarles a las dos el sentadero Con tu y ticas las tablas de la cama Que pagues cara y sucia tu amor negro y falsario Y que un veterinario te ha de desahuciar Y que mis propias patas te vea arrodillada Rogando que te quiera más que sea por caridad ¡Échale! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Las bendecidas! Con el grupo Andaluz ¡Gracias! Apóntate la flechuda de la estera Donde jurates por la virgen se me fiel Mientras que yo me mataba trabajando Vos con los otros pasando luna y miel Y hoy que vas invernociando por la vida Tanto por nada el morrito de tu amor Ya te veré por la calle miles días Y hasta embutría entre las llantas de un camión Que pagues cara y sucia tu amor negro y falsario Y que un veterinario te ha de desahuciar Y que mis propias patas te vea arrodillada Rogando que te quiera más que sea por caridad Que la escena tu amor Y que la escena tu amor Y que la escena tu amor ¡Échale! Gracias.